Su, 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 ah, su, ah Tengo las cosas, las casas guardadas Seguimos pa'lante, el cómodo, ah, ah Si llamo al plop, van a hacer más de fad Estoy fumando y el lato, la igua Que suda la polla, estoy cómodo, ah, ah Brometacina, codeina, ah, ah, ah Si ya me apresiona mi celular Discuta en la mesa y se va sin cenar Mi tiempo es oro, no puedo colgar Estoy en llamada, no puedo colgar Nací pa'l estudio, no para estudiar Nací para vender, no para comprar Te tomas la lata, el mejor de la TAM Me llamo Escalón y ganamos en Catán Estoy saturada pero ama Coquira Estoy fumándome un dedo de gorila Estoy aquí buscando la puta vida Y Shine viene de arriba, arriba Todo es el virtual lo pone en mi barriga Me pone de pie, es sativa Lo tengo de tres, no es Catima Se muerde la cola esta pescadilla Se muerde la cola esta pescadilla Estoy en la mecha como ratatui Me estoy bichando corte ratatoto Hasta haciendo eso soy mejor que ellos Yo nací el agua pero busco el que es Yo llamo a tu bachas y pinto unos besos Te mamo aparte que parta tus sellos Sin codas y pintrina Lo muevo Tauracán, Catrina Me escucha este trate lo puso tu prima Lo tengo detrás pero anda a ver que diga Nunca es broma pero mira Esa mierda es pa' ti, yo estoy en otra liga Me venden mi tira, ah, hablan de mi, oh mira Me venden mi familia por vender la droga Acá es huirme Acá es huirme, no quiero bajar Levantame llamas si quieres comprar Tú con una mierda como voy a estar Estoy defendiendo a Dani Carvajal Escuchote usted me voy a agotar Para, para, para olo ¡Suscríbete! ¡Gracias!